Johnny, ¿estás aquí o no? Vamos a coger un triángulo, ¿vale? Un triángulo rectángulo, en el que un lado mide 4, el otro mide 3, y por Pitágoras... ¿Te acuerdas de Pitágoras o no? Yo podría sacar lo que mide esto, que es 5. Ahora tú imagínate que yo cojo otro triángulo, el doble de grande. Si esto mide, por ejemplo, 8, yo sé lo que mide esto y lo que mide esto, o lo puedo sacar. Si el triángulo es semejante, semejante quiere decir que tiene la misma forma, ¿vale? Ahí está. Este es el mini triángulo y este es el triángulo. Más digno, el mini yo. Para que sean semejantes, este ángulo tiene que ser igual que este. Este ángulo, obviamente, mide 90 grados, es igual que este. Y este es igual que este. ¿Vale? Entonces, sabiendo lo que mide un lado de este, puedo sacar lo que miden los otros dos, porque es una relación de semejanza. Este ángulo tiene los lados el doble de grande que esto, ¿vale? Yo puedo decir que 8 partido 4 es igual a, a este le voy a llamar, b', a', c', y este es a, b y c. Yo puedo decir que 8 partido 4 es igual que, b' partido b, porque los lados son semejantes. Y b mide 3. Esto sería 3 por 8, 24 partido 4. 24 partido 4, que es 6. Es el doble. Y en el otro puedo hacer lo mismo. 8 partido 4 es igual a, a' partido a. Y a mide 5, con lo que a' es 5 por 8 partido 4, que es 10. Aquí se ve muy fácil porque es el doble. Si este mide 4, este mide 8, este mide 3, este mide 6, este mide 5 y este mide 10. ¿Vale? Te tienen que dar los datos de uno y tú tienes que sacar los datos de otro. El caso es que te tienen que dar la relación que hay entre dos. A eso se le llama la razón de semejanza. La razón de semejanza entre estos dos triángulos es 8 partido 4, que es 2. O sea, este tiene los lados el doble de grande que esto. Pero si hago lo mismo con los otros lados, me da lo mismo. 6 entre 3 también me da 2. Y 10 entre 5 también me da 2. ¿Vale? Y si te hubieran dado este, te hubiera dado lo mismo. Si te hubieran dado 10 y 5, hubiera podido sacar los otros dos. En dos triángulos semejantes yo puedo meter uno dentro de otro. Es decir, yo puedo meter este aquí dentro. ¿Vale? Porque son semejantes y comparten el ángulo. ¿Qué bro? Es decir, yo creo que yo lo tengo que hacer. Feliz convicted en Aqu Israelis. Trabajo es ahí web. Yo ya qué por este taller. Yo lo voy abedejar. Gracias.